Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six En este caso, en el cual os voy a enseñar una estrategia de ataque Para pues que os salga a la perfección este ataque que es el de pusear Pues esta bomba de aquí, vamos a ver si están las bombas, si no pues No las imaginamos, no están, pero bueno, estas bombas de aquí, ya sabéis que estoy en solo Y es lo que tiene, ¿vale? Entonces bueno, cositas básicas para este ataque Vamos a llevar a un... a un... uy, no me sale la palabra A un Thermite, a un Maverick, a un Montagne, que no es 100% obligatorio Pero yo lo recomiendo bastante, ¿vale? Maverick, Thermite, Montagne, Capitao Y luego el último agente es variable, podéis llevar a quien queráis Mi consejo, Sledge, si no, Ivana De hecho es mejor Ivana que Sledge, pero bueno, luego lo veis Al final Sledge tiene granadas y eso también va a venir muy bien Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, generalmente este punto se defiende La gente lo suele defender de la siguiente forma Suelen reforzar esto, juegan Bandit Trick o Kai Trick Defienden dinero, aquí al lado Y siempre hay alguien que se va para acá, para la zona de garaje Luego suele haber un Roamer y poquita cosa más, ¿vale? Y alguien más por aquí por construcción y tal Entonces, bueno, ya os enseñaré a defender ahí Generalmente eso es lo que hace la peña un poco desorganizada, ¿no? Digamos que es pues el 90% prácticamente de los jugadores Que os vais a encontrar Entonces aprovechando eso, eso que os he dicho Vamos a proceder a hacer un ataque efectivo ¿Ok? Entonces, primera cosita, banead a Kaid ¿Vale? Si os quitáis a Kaid vais a quitaros muchísimos problemas de encima Una vez baneado Kaid vamos a hacer lo siguiente Empezamos con Maverick Role de Maverick ¿Qué tiene que hacer nuestro compañero Maverick? Tiene que venir para acá, para la pelea ¿Vale? Según empieza la partida Nacemos ahí, en perrera ¿Ok? Y una vez que estemos aquí Pues vamos a buscar por aquí La posible pierna que podamos pillar así de early Que no hay nadie y demás Pues nada, nos jodeamos tranquilamente Y nos ponemos aquí Una vez que estemos aquí Capitau va a venir Que luego os explico que hace Capitau Ya os digo, ahora os va a parecer todo como muy brusco Pero luego cuando yo haya explicado todos los roles Lo vais a entender a la perfección Viene Capitau y rapelea aquí Que luego os explicaré Una vez que esté Capitau puesto ahí Lo que vamos a hacer es lo siguiente Y es abrir aquí con Maverick Importante saber abrir Pero hay mucha gente que Sobre todo yo Que me veis hacer esto en directo Es que por cierto Si esta estrategia la queréis ver La estamos poniendo últimamente En marcha en directo ¿Vale? La estuvimos practicando el otro día Y la verdad es que va Por lo menos funciona bastante bien Así que es verdad que Lo hemos practicado poco Pero funciona bien Entonces bueno Generalmente me pasa mucho Que la gente no sabe jugar Maverick Maverick es muy fácil No hay que rayarse No hay que tenerle miedo Hay que colocarse aquí Y tenéis que darle en este caso A la S y a la D a la vez Para ir moviéndose así ¿Vale? No tiene mayor historia Si estáis con mando Pues en diagonal Le dais al joystick en diagonal Para que se vaya moviendo así Importante intentar Eso sí No abrir así ¿Vale? No Imaginad No hay que abrir así Plan pegado Hay como que abrir en diagonal Porque si abres así Lo más seguro es que te peguen un tiro Entonces si abrimos en diagonal Pues evitamos muchos problemas Entonces vamos a hacer esto Con el Maverick ¿Veis? Yo voy abriendo así tranquilamente En diagonal Hasta aquí Una vez que ya hemos abierto La mitad de la pared Ok Capitau Ahora os explicaré lo que haría Taca 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 Y bueno seguramente como hemos baneado Caid Aquí haya o un mute O un bandit Haya lo que haya Lo rompemos ¿Vale? Una vez roto El señor Thermite Haga el rappel Colocará su carga Y abrirá ¿Vale? Cosas que os pueden ocurrir Eso es todo lo que tiene que hacer Ahora os digo lo que tendría que hacer Cuando se abra la pared Cosas que pueden pasar Si estamos atacando aquí Con el capitau El Thermite Y el Maverick Que son los tres que van a ir aquí Puede que al Thermite Lo maten ¿Vale? Imaginad que lo matan de respawn Que sale mal Cualquier cosa ¿Vale? ¿Qué pasa si eso ocurre? Que vamos a hacer lo siguiente Vamos a coger con Maverick Y vamos a hacer función Thermite Una vez que hayamos quitado El bandit Nos vamos a poner aquí con Maverick Y bueno Si queréis ponernos así Para no marearos Vamos a ir también Abriendo esto ¿Vale? Así tranquilamente Lo vamos abriendo Y finalmente lo que ocurrirá Es que se va a caer ¿Ok? La pared Vamos a abrir Es que no hemos abierto bien antes Ahí Vamos abriendo Bueno esto se me ha quedado así un poco a medias Pero bueno Abriendo así Lo que conseguiríamos Es que el refuerzo se rompa Y una vez que el refuerzo está roto Pues como Thermite está muerto Tenemos que ha quitado Mi consejo es que con una piña Abramos ¿Qué cojones? ¿Por qué no? Bueno Con una piña Deberíamos Abrir aquí sin problema ¿Vale? Ahí veis Abrimos Y yo que sé A tiros podéis quitar un poquito lo que sobra Pero bueno Si no Yo que sé Como puede que haya un sledge o algo así Podéis abrir Pero bueno Thermite en principio no debería morir Si muere Thermite pues está jodido Entonces bueno Vamos a suponer que hemos abierto bien Vamos a suponer que hemos abierto con Thermite Seguimos la estrategia Como tal ¿No? Nos ha abierto Thermite ha puesto su carga Y esto está abierto ¿Vale? Supongamos que esto está abierto Una vez que está abierto Pues ya tan solo tenemos que Pues holdear ¿Vale? Maverick en este caso Que es quien os estoy explicando Lo lógico sería que intentase cortar aquí Y si no que buscase por aquí Aquí es donde Maverick Si no ha gastado sus piñas Porque no ha muerto Thermite Lanzaría sus granadas ¿Ok? Las lanzaríamos como para allá En plan por ahí ¿Ok? Podemos mantenerlas Bueno las granadas Según donde estén los enemigos Las usamos o no También dependerá de si hay Wamais O si hay Ya ves ¿Vale? Porque como haya Wamai Es importante quemarlos Para que Capital luego pueda tener utilidad Y nada Una vez hecho eso Nada Con Maverick nos quedamos aquí Y ya dependiendo un poco De como vayamos puseando Pues puede Entrar Maverick Buscando por aquí O se puede quedar aquí fuera Como veáis Pero ya está Este es todo el rol Que tiene el señor Maverick Una vez hecho esto Holdear Easy peasy ¿Vale? Vale Maverick he trabajado Ya lo habéis visto Es muy fácil Nacéis Venís Rapeleáis Abrís aquí abajo Para que Capital os ayude Y una vez que esté abierto Pues ya holdeáis desde aquí No tiene nada más que hacer Vamos con el siguiente rol Vamos con el Es Termita Uno de los roles más importantes Que hay en este punto Vamos a nacer aquí En Warhouse En Perrera Cogemos a Termita Con Claymore Termite clásico No hay que hacer ningún cambio Bueno espero que no se esté oyendo Un ruido de fondo Que está el gato ahí Haciendo sus cosas Y nada Lo que vamos a hacer con el señor Temite Es pues más de lo mismo El dron Pues dronead Intentad Siempre Si vais a hacer este ataque Intentad dejar algún dron Por aquí ¿Vale? Por la zona de garaje Hay un sitio muy cómodo Que es este ¿Vale? Que aquí podéis dejar un dron Que os va a dar una visión Muy buena de garaje Una vez hecho eso Venimos ¿Vale? Va a venir por aquí Maverick Que ya sabéis lo que hace Se viene por aquí Maverick ¿Vale? Maverick se va a poner a subir ¿Y qué hace el señor Termite? Pues coloca la Claymore Que os expliqué Con la guía de Claymore ¿Vale? Que es esta Entonces colocamos esta Claymore aquí Ahí está ¿Vale? Una Claymore que como veis El láser pasa perfecto Y corta cualquier tipo de salida ¿Vale? Está ahí por ahí el láser Así que nada Dejamos esa Claymore ahí colocada Y una vez colocada Nos venimos por aquí Bueno Cuando no lo he dicho Cuando nacáis Cuidado con el Spawn Trap de aquí Que no se enchufe nadie Ni de ahí O que no haya ninguna cámara de Valky Ni nada Una vez hecho eso Maverick se viene por aquí Perdón Termite se viene por aquí Mientras estéis colocando la Claymore Lo más seguro es que Capitao Y Maverick Ya hayan empezado a hacer esto Así que nada Te vienes por aquí con el Termite Esperas a que Maverick abra Una vez que hayan abierto Y hayan roto El Bandit Que va a haber Porque recordemos que ha ido Bandit o Mute Porque caída está baneado Pues cogemos con el Termite Y colocamos la carga Importante colocar la carga Un poquito hacia abajo Vale no la coloquéis aquí arriba Porque si no vais a abrir mal Una vez hecho eso Le damos carga Ahora Que hace Maverick Que hace Termite Bueno no se porque estoy llamando Maverick Que hace Termite Lo siguiente Una vez hecho esto Puede hacer Lo siguiente Y es que Vuelve a subir Vale porque estaríamos en Rappel Y se va a venir por aquí Y lo deja vale Abierto Ya ha hecho su trabajo Se pira Entonces Va a hacer lo siguiente Se va a venir por aquí Si queréis podéis romper esta ventana Para darle un poco de corte Al asunto Vale para poder holdear aquí Y una vez hecho esto Hace lo siguiente Se tira Ok Y va a abrir aquí Con Termite Porque lo más seguro Es que esto esté reforzado Si esto No está reforzado No os preocupéis Porque los otros Agentes que vienen Van a ver abierto Y pueden entrar Sin ningún problema Vale porque Van a venir Por aquí van a venir Montagne Y el quinto jugador Que puede ser Slash Ivana Puede ser cualquier persona Mientras tenga algo Que rompa soft walls Vale puede ser un bug También Entonces No sé que hace el gato Entonces bueno Va a venir por aquí Imaginaos que está reforzado Y va a abrir Esta pared O la de ahí Da igual Yo os recomiendo abrir esta Vale Abre esta Y ya entrarían por aquí Montagne Y supongamos que va a ser Slash Vale puede ser Ivana Ya os digo Pero bueno Imaginaos que es Slash Y ya entran Y Termite desde aquí También va a ir apoyando Vale va a ir ayudando Van a ir pushando por aquí Por aquí Por aquí Ok Tranquilamente El Sedax por cierto No lo llevaría Termite Lo va a llevar capitado Pero bueno eso es Os lo explico Bueno o Monty Lo puede llevar Monty también La verdad es que el Sedax Lo puede llevar Yo Yo diría que lo Mejor que lo lleve Slash Yo creo que va a ser lo óptimo Pero bueno Van a venir por aquí Vamos a ir pushando por aquí Y ya está Nos hacemos con esta zona Y ya nos posicionamos Por aquí con el Termite Vale Este es todo el trabajo Que tiene que hacer Termite Recapitulamos Rápidamente Nacemos Colocamos la Claymore Abrimos esto En Rappel Subimos Abrimos la otra ventana Si queremos molestar Y vamos abajo a garaje Y abrimos Que garaje No hace falta abrirlo con Termite Pues en lugar de darnos Todo ese paseo Podemos tirarnos por aquí Vale Con Termite Y ya venir directamente A esta zona Abrir esto Y entrar por aquí Vale Si no es necesario Que abramos ahí Ya entraríamos por aquí ¿Ok? Ese es todo el trabajo de Termite Además si no gastamos La segunda carga Ahí Luego la podemos gastar Ahí Si han reforzado Porque ya depende De cada equipo Es posible que refuercen eso Si refuerzan eso Y tenemos una carga de Termite Y nos hemos hecho con garaje Pues venís por aquí Tranquilamente Y aquí colocaríais la carga de Termite Y abriríais esta pared ¿Vale? Es la otra opción Y nada Una vez hecho eso Ah bueno si Se me ha olvidado deciros Termite lo que haría En lugar de pusear Que antes os he dicho que iba para allá No Termite lo que haría Sería colocarse aquí Y cortar esta zona ¿Vale? Entonces ya tenemos a dos jugadores posicionados A Maverick ahí Y a Termite aquí ¿Vale? Cortando la posible rotación Que puedan hacer los enemigos Por esta zona Así que Termite cortaré aquí Vamos con el siguiente rol Pasamos ahora con el rol de Capitao Uno también de los más importantes ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente Hacemos Recordemos que Maverick está aquí haciendo Rappel Termite está colocando la Claymore Y Capitao Pues también está colocando aquí Su Claymore ¿Vale? Una vez hecho eso Subimos para arriba Con Capitao Perdón Subimos por arriba Por aquí con Capitao Y nos posicionamos ¿Vale? Es importante que Capitao Este comunicado con Maverick Vale Recordemos que aquí está Maverick Y que Maverick Empieza a abrir todo esto ¿Qué va a hacer Capitao? Aquí Capitao Capitao Aquí colgado Pues va a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a abrir para que lo veáis Lo que se vería Vamos a darle aquí cañita Y bueno Esto más o menos Estoy simulando un poco Lo que haría el señor Maverick ¿Vale? Vale Maverick haría esto Y aquí con Capitao Os aseguro Y lo habéis visto en mis directos mil veces Que os vais a llevar Al menos a una persona Aquí colgado Si apuntáis hacia allá Vais a ver las baterías de Bandit ¿Vale? Desde aquí las podéis romper Y también vais a enganchar A todo el que esté por la zona De ahí Muchas veces suele ser el propio Bandit Que en cuanto lo empiezas a abrir Echa para atrás Y a la que echa para atrás Le engancháis Entonces desde aquí Vais a llevaros un montón de kills Una vez hecho esto Una vez que Maverick ha abierto Y hemos hecho un par de kills Thermite se está colocando Nosotros seguimos aquí holdeando Y cuando Thermite se haya colocado Nosotros subimos Thermite abre ¿Vale? Vamos Bueno lo que pasa es que ahora No vamos a poder abrir Porque Bueno porque soy capitado Como tal Pero bueno Thermite abriría esto ¿Vale? Vamos a abrir así un poquito Para que lo veáis Entonces esto estaría abierto Tal que así ¿No? Ya nos han abierto Maverick se coloca aquí Ya sabéis Thermite ya ha abierto Así que se pira Entra por ahí o por detrás Según la partida Y una vez que hayamos hecho eso Hacemos con capitado Lo siguiente ¿Vale? Vamos Es que la puta es que no puede abrir Tenía que No capitado no tiene cargas Tiene flashbangs ¿No? Bueno podéis traer flashbangs también Con capitado No lo he dicho Es un poco a gusto Yo he traído la Claymore Por el posible run out Pero bueno Podéis traer también flashbangs Para quemar los jaggers Que son importantes Así las granadas Tienen su utilidad Entonces nada Una vez hecho eso Imaginad que esto está abierto ¿Vale? Piquearíamos así rápido Con capitado Con los humos puestos Y haríamos lo siguiente Y es tirar ahí un humo Y tirar ahí otro humo Y si queréis Echad un fuego Y echad ahí otro fuego ¿Vale? Y una vez hecho eso Capitado puede entrar Y posicionarse ¿Vale? Se puede quedar por aquí Tranquilamente ¿Vale? Todo esto lo hacemos A la par Que el señor Vamos a llevar a Sledge En este caso El señor Sledge Y Montagne Han puseado garaje Si no han puseado garaje Esto que hemos hecho con capitado No lo hagáis Esperad A que tengan garaje Entonces Eso es todo lo que tiene que hacer capitado No sé si os ha quedado Más o menos claro De todas formas Lo he dicho Si queréis ver estas estrategias En acción Pasaros por mi canal De Twitch Y cuando toque Clubhouse Me lo decís Me decís En mi vuelta La estrategia Y yo la hago ¿Vale? Siempre y cuando esté con equipo Claro Entonces lo he dicho Maverick estaría ahí Thermite está ya ahí Atrás colocado Cortando Y capitado acaba Pues por aquí ¿Vale? Cubriendo un poquito Al que va a plantar Y esto es todo el trabajo Que tiene que hacer capitado Recapitulamos Como siempre El trabajo de capitado Es el siguiente Nacemos Bueno no se ha explicado La fase de drones Pero básicamente En la fase de drones Con todos Lo más importante Es que cubráis garaje Y que tengáis algún drone Por punto El resto Donde queráis Lo importante Venimos Colocamos Claymore Si no llevamos Claymore No la colocamos Obviamente Nos venimos aquí Nos colocamos Nos comunicamos con Maverick Maverick abre Matamos al que esté aquí Que casi seguro que lo matamos Una vez que lo hemos matado Nos colocamos Thermite abre Una vez abierto Podríamos tirar las flashbangs Para quemar los jaggers Si no llevamos La Claymore Si no Pues abre Y una vez abierto Sacamos la ballesta Tiramos ahí humo Bueno esperamos a que puse En garaje Tiramos humo Tiramos humo Tiramos fuego Tiramos fuego Y entramos Ya está Eso es todo el trabajo de capitán Vamos con el siguiente rol Bueno el siguiente rol Sledge Sledge y Montagne Realmente hacen lo mismo Así que Voy a explicaros los dos No voy a traer a Montagne Esta va a ser la última vida Que voy a gastar Por así decirlo Os lo explico con Sledge Porque es que Montagne Van de la mano Van los dos juntos Por cierto Esto es uno de los ataques Hay otra forma de atacar Bueno hay otro puñado Más de formas de atacar esto Pero bueno Yo os voy a traer este Que yo creo que para mí Es el más efectivo Que vamos a hacer con el señor Sledge y Montagne Podemos nacer aquí Avanzamos por esta zona Ayudando un poco a los compañeros Que están colocando Claymores y demás O podemos nacer directamente En principal Pero bueno Yo os recomiendo nacer aquí Porque así os ahorráis un poquito Lo que os haga en escondra Una vez hecho eso Nada Venimos por aquí Venimos con Montagne también Y nos posicionamos aquí Sledge y Montagne Vale Primera cosa Puede que esto esté reforzado Este es el primer problema Que nos vamos a encontrar Puede que esto esté reforzado O puede que no Si está reforzado Os toca esperar a Thermite Es lo que hay Vale Que no está reforzado Abrís con Sledge Otra opción Es posible Que Sledge no os mole Y os traeréis una Ivana Si os traeréis una Ivana Da igual que esto esté reforzado Porque lo podéis abrir Y recordad Que si hemos baneado a Kaid Lo más seguro Es que esto Estés en electrificar Vale Si no hemos baneado a Kaid Es posible que esto Este electrificado Y la estrategia Pues ya no la podéis hacer Dejado de líos Así que nada Nos colocamos aquí Con Sledge Montagne puede hacer Varias cosas O entrar por aquí Con nosotros O puede entrar Por la puerta De garaje Vale De hecho Yo casi recomiendo Que entre por puerta De garaje Una vez que Montagne Abre la puerta De garaje Y está Nos da el call out Oye lo tienes encima Que será lo más seguro Que está aquí Así que abrimos con Sledge Rompemos la cámara Y desde aquí Montagne nos tiene que ir diciendo Montagne estaría ahí Recordemos Nos va diciendo Está aquí Está allí No sé qué Pues entramos Oye que lo tienes ahí Pues Piñita Piñita que le vamos a tirar Es muy fácil sacar Al de pasarela con granadas Desde aquí estáis bastante seguro Monty nos va a ayudar Que tienen Jägger ¿Tenéis una piña Y un Jägger? No tire más piñas Porque es tontería A no ser que Montagne Queme con sus humos Pero bueno Que está ahí Pues nada Montagne Abre Y va puseando Va puseando Va puseando Y nosotros Vamos buscando Por aquí Hasta que Lo que hacemos Mi recomendación Es que el que puse por aquí El que sea el Sledge Sea el integrante del equipo Que mejor puntería tenga Porque va a ser quien tenga Que sacar al de garaje Que es la posición más difícil ¿Vale? Lo he dicho ¿Qué es eso? A una bombilla Lo he dicho Vamos por aquí buscando Montagne va puseando Y lo va a sacar Mientras estamos haciendo esto Obviamente Están a su vez Abriendo aquí Porque recordemos Que está el resto del equipo abriendo Así que va a ser Un ataque muy coordinado Montagne va puseando Y mientras tanto Sledge va viniendo por aquí Bla 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 Y nos hacemos con esta zona ¿Vale? Sledge por cierto Lleva el defuser Cuando ya estemos aquí Con Montagne Pues nada Montagne Supongo que ahora soy Montagne Mira por aquí Cuando va la info Pues yo entro con el Sledge Y obviamente cuando entro con el Sledge Es a la vez Cuando Capitao Desde aquí Tira el humo aquí El fuego aquí Y lo tira todo Entonces Cuando tira todo Pues entramos con Sledge Puede entrar Montagne también O se puede quedar atrás Como queráis Si entra Montagne Mi consejo Que se quede aquí bloqueando ¿Vale? Y ya nos colocamos aquí Y plantamos Ya está Esto es la strat Y ya sabéis que Mientras tanto Thermite ha dado la vuelta Y está aquí Cortando Atrás Entonces quedaría la cosa De la siguiente forma Thermite aquí Esto es como acabaría todo ¿Vale? Thermite aquí Montagne aquí dentro Bloqueando ¿Vale? Bloqueando esta puerta Por ejemplo O esta Da igual La que más rabia os dé Montagne estaría aquí Dando info Sledge Acabaría aquí plantando Capitao estaría con él Cubriendo ¿Ok? Posibles lanzamientos de C4 Y demás Y Maverick Estaría aquí fuera Cortando ¿Vale? Estas son las posiciones finales De todos los integrantes Y como habéis visto Es muy sencillo Es un ataque bastante Bastante sencillo El mayor problema Es sacar a la persona De aquí Y abrir ¿Vale? Eso es lo más complicado Pero bueno Abrir Si tenéis un poco de experiencia No os va a costar Sacar el de garaje Aunque tengáis experiencia Es difícil Porque como el de garaje Sea bueno Vais a tener problemas Pero bueno Con granadas Deberíais sacarlos Importante Hay que fijarse Que no tengan guamais Que puedan molestar A Capitao Hay que fijarse Que Bueno Que Caide esté baneado Hay que fijarse En los refuerzos ¿Vale? Si han puesto esto O no Recordad Si han puesto este A lo mejor compensa más Que Thermite suba Abre aquí ¿Vale? Imagina que han puesto refuerzos Thermite abre Y como cuando Thermite abre Entra Montagne Y detrás entraría Sledge A plantar Y el último problema Que podéis encontrar Son los C4 Así que cuidad mucho Con los C4 Tenéis que cubrir Muy bien Y también con los Smokes De Smoke Vaya Esos son todos los problemas Obviamente No es la estrategia definitiva Con la que vais a ganar Todas las partidas Pero lo facilita mucho Así que nada Ahí tenéis la guía Yo creo que más o menos Ha quedado claro Espero que os haya molado Y bueno Nos vemos Gente En el próximo vídeo Chao Chao Chau Chau